¿Quieren saber dónde queda Zahar Jeans? ¿Dónde venden pantalones para tallas grandes este burro? Esto está ubicado acá en la avenida 7 ante calles 12 y 13. Por la entrada del centro comercial La Antigua Estrella, acá podrán encontrar Zahar Jeans. Uy, Monche, ¿y usted qué está haciendo? Pues midiéndome unos pantalones acá en Zahar Jeans. Pero es que esos están muy grandes, miren. Pero es que mejor más bonito, ¿no crees? Uy, pero eso. No mentiras, Pito, no me meto, mentiras, nada. Vea, acá venden es puro pantalón para talla grande, para pura talla plus. Usted que briega para comprar pantalones, usted que es pechubón así rellenita, acá usted puede venir a comprar su pantalón talla grande, Pito. Acá se enfocan en todas las tallas grandes. Acá en el local H55 en el centro comercial La Antigua Estrella. Por la entrada 2, este burro, mira, ve. Si usted compra pantalones así, te regalan el envío. O sea, si vale 70 mil pesos, no pagas envío nada de eso, Pito. Y venden también polo para damas, para caballeros, bicicleteros, mochos, Pito. Ya saben, ahí les dejo el número de contacto para que vaya a ser pedido. Miren, puro talla grande, gente, puro, para que no brieguen nada. No te hagan el feo porque vos sos gordita, miren, ven. Esto te va a adormar el tío así bien bonito. Alzar así contigo. Vea, este es el productazo, pues, de que le hablaba. ¿Ven o sí? El rosadito, porque este es para hombre y después resulta usted porada con otra mujer. Y no está mal. El rosadito. El rosadito, ¿qué? Productazo. Eso se lo toma, eso no es para el que más quiere. Es para que no puede. Es para el que más quiere. Vea. Para el que más quiere. Hágame caso, Monche, que usted sabe que yo no le recomiendo nada bueno. Usted me conoce nada malo. Ahora, y ahora, y para que tome el producto desde el bueno. Me cuenta más tarde cómo me cuenta. Usted me viene del agarradero, ¿qué pasará? Me cuenta, me llama, me llama, usted tiene mi nombre. Ay, pero como así, vea. Es que este es el producto líquido. Vea. Yo también, y lo que es que son dos productos diferentes. Pero eso es, entonces, alimento para, eso no es para eso, esto es para cerebral. Productazo. Venga, desde el agarradero. Gente, burro, si usted quiere aprender a hacer velas y jabones artesanales para que se capacite, para que aprenda un nuevo arte y aproveche porque si usted aprende a hacer velas, para ahí siempre usted puede hacer la vento, no, 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 del año, ¿yo, Pitu? Así que ya saben, si está interesado en capacitarse en este curso, en realizar este bonito arte, aquí le voy a dejar el contacto de la persona que va a editar los cursos. Van a editar en Ocaña y en la ciudad de Público. Así que si está interesado, Pitu, vaya y escriba algo allá. No. ¡Hola, Jete Burro! ¡Hola, Moncha! Ayer me recomendaron el Local 9 del Centro Comercial Maracay Center porque yo necesito una gama, porque no veo bien nada. ¡Claro! El mes de octubre tenemos promoción en lentes fotocomáticas, progresivas, monofocales y infocales. ¡Ay, guau, guau! O sea, que me tienen que hacer una fórmula para yo... ¡Claro! Aquí también reutilizamos el examen. ¡Ay, bueno, Jete Burro! Así que ya saben, los invito para que vengan acá al Local 9 para que se monte en gafas, Jete Burro, acá usted puede conseguir calzado para dama, para caballero, para niños, prendas para dama, para caballero, para todos los pegotes. Aquí usted consigue de todo, lencería para el hogar, Jete Burro. Así que ya saben, gafas también, no más, lo único que tiene que hacer es venir y antojarse de todo lo que venden acá. Y de paso participa por comprar para un viaje para que te vayas a bañar el fundillo allá en Santa Marta, Jete Burro, y guau, y un bono en efectivo. El sorteo será el 31 de octubre, yo vengo para acá, la mano virgen mía va a sacar la boleta ganadora. Así que ya saben, Jete Burro, y de paso ese mismo día trae los pegotes disfrazados porque también van a dar un premio para el mejor disfraz. Vean este burro, me encuentro acá en Sofía Ginny, me vine allá porque yo vi unas chaquetas tan bellas, miraba estos detalles, allá yo me gustó. Hay de varios colores, mire esta roja, mire esta marrón, vea esta como color piel, mire esta negrita, está más grandecita, está más cortita. Yo me gustó a 45 mil pesos, Jete Burro, y si usted compra a partir de 3 prendas le queda al mayor, o sea más barato. Venden pantalones, mire vea, a partir de 50 mil, súper lindo la calidad y esa tela, Jete Burro. Viera, y mire para el caballero, mire vea, también venden ropa para niña, para niños, o sea, esto es para toda la familia. Así que los invito para que vengan a hacer compras acá en Sofía Gin, en el local 03, acá en el centro comercial Maracay Center. Mira vea, este pegote, mira vea, así ropa para caballero, para que usted venga a vestir acá. Ya saben, los invito para que vengan a comprar, no, manejan líneas de difusión, Jete Burro. Ahí les voy a dejar el contacto de ella para que usted vaya a pedir información, vaya a hacer pedidos porque hacen envíos a todas partes. Y pagos contra entrega también, Jete Burro. Ahí les dejo el Instagram para que usted vaya a chequear la página, Jete Burro. Jete Burro, me encuentro acá en Shot Friends. Viera que esto está acá en el centro comercial Maracay Center. Acá usted puede conseguir una lindura de prenda, mire, para las damas. Mira este vestido tan lindo, ayer me gustó así rojo. Venden prendas desde 35 mil pesos en adelante. Calzado para niño, para niña, para dama, para los caballeros, Jete Burro. Mira estos tacones tan bonitos que ayer me gustaron, pero estos brillantes. Pues viera que acá manejan líneas de difusión, Jete Burro. Para todos los que quieran ingresar al grupo, pues ahí les voy a dejar el contacto de ella para que usted vaya a pedir información. Y el Instagram para que vaya a chequear también qué más prendas venden acá, Pitu. Imagínense que también tienen una sucursal en San Antonio del Táchira. Para las personas que vivan allá, porque yo sé que yo tengo seguidores allá, para que ustedes vayan y hagan compras allá. Así que ya saben, Jete Burro, les voy a dejar los contactos para que ustedes vayan a hacer los pedidos. Más bien. ¡Gracias!